Gracias por continuar en sintonía de su canal UCR, somos Vivir Mejor y estamos conversando este día sobre el aire, la importancia de proteger nuestro aire y para ello contamos con la presencia del licenciado en química, docente e investigador del laboratorio de análisis ambiental de la Universidad Nacional, el licenciado José Félix Rojas Marín, que muy gentilmente nos acompaña. Y José Félix, hablábamos de que definitivamente la Universidad Nacional ha sido pionera también en este sentido de proteger o evaluar cómo está nuestro aire, hemos visto que se han publicado incluso también a los diarios nacionales todo el reporte que ustedes hacen del análisis, por ejemplo, en San José Centro, pero usted nos comentaba que ya ha ido avanzando esta red y que se ha hecho un esfuerzo por hacer un análisis en diversas áreas, yo quisiera que profundizáramos más al respecto. Claro, sí, la importancia de esto es que la calidad del aire no es algo meramente de una ciudad, sino que puede ser una convergencia de lo que sucede en varias ciudades, en este caso el área metropolitana, que es el área de estudio de nosotros, ahí es donde se concentra la mayoría de las estaciones de monitoreo y bueno, por supuesto, es donde se concentra la industria, donde se concentra la población. Y también hay que tomar en cuenta que la calidad del aire, la contaminación del aire es transfronteriza, entonces lo que se puede estar generando, por ejemplo, aquí en San Pedro, perfectamente por efectos meteorológicos, puede ser arrastrado a otras partes del país, a otras zonas del área metropolitana. Entonces, esa contaminación que se genera acá puede estar en otro lado también. Entonces, no solamente hay que estudiar en un solo lugar, sino los posibles lugares donde esa contaminación se puede desplazar. Y cuando arrancamos los primeros monitoreos, arrancaron solo en San José Centro. Conforme fuimos ampliando la red, incluimos Heredia, la parte de Heredia Centro, más que todo alrededor de la Universidad Nacional. Después nos fuimos a Belén, donde ya ahí contamos apoyo también con la Municipalidad de Belén. Nos fuimos a Escazú también, otro punto importante. Santana, hemos ido desplazando, la Uruca, hemos ido desplazando de diferentes lugares del área metropolitana, también en Alajuela, en Cartago, ya en este momento hay puntos de monitoreo, tratando de abarcar los principales centros poblacionales del área metropolitana. Eso es lo que hemos venido tratando de hacer. Todavía queda mucho también por monitorear, pero bueno, hay que ir acorde a los recursos, que es lo que al final nos limita un poco en este tema. Hablábamos de esas partículas que pueden estar suspendidas en el aire y que llegan a nuestro organismo. Yo quisiera hablar de cuáles son esas partículas, de qué estaríamos hablando, Félix. Bueno, cuando hablamos de partículas, hablamos de no tanto partículas sólidas como líquidas. Y las partículas, la clasificación que se hace de ellas es por su tamaño. Vamos a tener partículas gruesas, finas, ultrafinas. Entonces, esa clasificación, bueno, por convención y por lo que se ha estudiado en los últimos años, se establecen dos tamaños de referencia, que son las partículas que llamamos PM10 y las partículas que llamamos PM2.5. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a todas las partículas que tienen diámetros menores a 10 micras. Son pequeñísimas. Ah, sí, más delgado, más que un cabello humano. Más delgado que un cabello humano. Las PM10 y todavía las PM2.5, o sea, menores a 2,5 micras, son todavía más finas. ¿Y cuál es la importancia del tamaño? Bueno, porque la importancia del tamaño nos va a dar qué tanto esas partículas van a penetrar en el sistema respiratorio. Las partículas muy gruesas, normalmente partículas de polvo grandes, de arrastradas del suelo, por erosión, por el viento, normalmente esas partículas se van a quedar retenidas en los vellos, que están en la nariz, en la mucosa también de la nariz, que es una defensa natural contra ese tipo de partículas. Pero las partículas más finas, bueno, pueden pasar esa barrera que tenemos natural, ingresar al sistema respiratorio. Entonces, también otros tamaños de partículas más grandecitos que lograron pasar las fosas nasales, pueden depositarse en la garganta. Y bueno, con la mucosa y la garganta tragamos esas partículas, las podemos expulsar y evitar que lleguen directamente a los pulmones. Entonces, pero conforme vamos bajando de tamaño, vamos bajando el tamaño de las partículas, podemos llegar a un punto donde hay un tamaño tan fino, tan fino, que puede entrar, esquivar todas las barberas que hay, inclusive llegar a los bronquios, llegar hasta los alveolos pulmonares y depositarse ahí. Y sabemos que en los alveolos pulmonares es donde se da el intercambio gas con la sangre, de aire con la sangre. Entonces, esas partículas, lo que lleve esas partículas adentro prácticamente se va a llegar a disolver directamente en la sangre. Entonces, eso va a generar un impacto más importante sobre la salud y son las partículas a las que hay que tener más cuidado en este momento, las partículas más finas y la tendencia a nivel mundial es ir estudiando cada vez más bajo el tamaño de las partículas. Porque ahí es donde se concentran los contaminantes y son las que ingresan directamente al sistema respiratorio. Hablábamos en el bloque anterior de esta conversación, Félix, usted nos mencionaba que, por ejemplo, enfermedades como el asma, otro tipo de enfermedades, ¿podrían estar asociadas también con esta contaminación del aire? No, de hecho que sí están asociadas. Hay estudios que demuestran una clara relación entre la exposición a partículas y, bueno, enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Hay muchos estudios alrededor del mundo. En Costa Rica, bueno, son muy limitados, solo existen dos estudios, uno que se hizo hace más de 10 años, que hizo el INCIENSA y ahora un estudio más reciente que se hizo con el Banco Mundial. Pero bueno, se necesita todavía estudiar un poco más esto. Es complicado. ¿Por qué? Porque hay que tratar de diferenciar el efecto de la contaminación sobre otros hábitos, otros problemas genéticos que puedan estar ocasionando esas mismas enfermedades. Entonces, el tema salud, calidad del aire, es difícil de relacionar. O sea, no es un tema fácil. Por eso hay que tener, primero que nada, muchos años de estudio. O sea, hay que tener una línea base muy buena de cómo van esos contaminantes, cómo se están comportando, para que yo después pueda relacionarlo con las estadísticas de la población y poder determinar qué tanta cantidad de la contaminación que se está generando yo la puedo relacionar a los costos en salud, por ejemplo, que tenemos en este momento. Que perfectamente es algo que muy poca gente lo trata de ver de esa manera. O sea, si invirtiéramos en buen árbitro de monitoreo, en medidas efectivas para disminuir la contaminación del aire, esas medidas, los costos de eso se pagaría en menos de 10 años, con el ahorro en costos de salud que la caja podría tener por atender ese tipo de enfermedades, algunas agudas, otras crónicas. Vamos a hacer otra pausa en esta conversación para luego regresar con más de las interrogantes que quedan aquí en el aire y que estamos hablando del aire precisamente para poder abordarlo en el próximo bloque de esta conversación. Recuerde que somos Vivir Mejor. Ya regresamos. La calidad del aire afecta positiva y negativamente nuestra salud y los seres humanos somos figuras activas en la protección del aire que respiramos. Conozcamos algunos datos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre las consecuencias de la contaminación del aire. Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire, mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población. Un 88% de las muertes prematuras por contaminación del aire se producen en países de ingresos bajos y medianos. La contaminación del aire exterior es carcinógena. El humo en interiores representa un grave riesgo sanitario para las personas que cocinan y calientan sus hogares con combustibles de biomasa y carbón. Algunos ejemplos de actividades que permiten reducir la contaminación del aire son los siguientes. En la industria, utilizar tecnologías limpias que reduzcan las emisiones de chimeneas industriales. Mejorar la gestión de desechos urbanos y agrícolas, incluyendo la recuperación del gas metano de los vertederos como una alternativa a la incineración, para utilizarlo como biogás. En el sector transporte, priorizar el transporte urbano rápido, las sendas peatonales y de bicicletas en las ciudades y el transporte de cargas y pasajeros por ferrocarril. Utilizar más vehículos y combustibles de emisiones, especialmente combustibles con bajo contenido de azufre. En la generación de electricidad, aumentar el uso de combustibles de emisiones y fuentes de energía renovable, sin combustión, solar, eólica o hidroeléctrica. La generación conjunta de calor y electricidad y generación de energía mediante redes pequeñas y paneles solares. En la gestión de desechos municipales y agrícolas, reducir, separar, reciclar y reutilizar desechos, y utilizar métodos como la producción de biogás, como alternativa para sustituir la incineración de desechos sólidos. La mayoría de las fuentes de contaminación del aire exterior están más allá del control de las personas y requieren medidas por parte de las ciudades, así como de las instancias normativas nacionales e internacionales. Sin embargo, cada uno de nosotros, desde casa y con sus opiniones, debe continuar con su esfuerzo de preservar la calidad del aire. Continuemos con más de este tema en Vivir Mejor.